Cuando se pierde un ser querido, le titulé, cuando se pierde un ser querido. Aunque este tema ya lo compartí con la amada Keilah, local y mundial de Gozo y Paz en una videollamada, quiero compartirlo con todos los hermanos que son nuevecitos, a los cuales les costó trabajo entrar a esa videollamada y para todos los amigos y amigas de Gozo y Paz a nivel mundial. Cuando se pierde un ser querido. Bueno, en cada persona, permítame empezar así, el duelo es diferente. Ahora, hay varias etapas cuando se pierde un familiar, si se pierde el papá, la mamá, un hermano, etc., etc., o un primo, una prima o alguien muy querido, aunque no sea familiar, alguien muy cercano a la familia. Hay varias etapas de ello y me gustaría que lo fueran anotando junto conmigo, cuando yo lo vaya dictando, ustedes vayan anotando. La primera etapa es la etapa de negación. Esa etapa de negación es el no creerlo, no creer que el papá, la mamá, el hermano, la hermana, etc., los primos ya no están con nosotros. Eso es muy importante. Esa etapa de negación es que no cree que sea real lo que está pasando. Es decir, si me estoy refiriendo a una persona que pierde un ser querido, lógico. La etapa de negación no nada más es cuando se pierde el familiar, puede ser en un hospital o en cualquier otro accidente automovilístico. Eso es lo más desagradable, se causa un dolor, una impresión muy fuerte. Pero la etapa de negación se presenta también un poquito más en cuanto a las horas. Se presenta en el funeral. Y estoy hablando de esto porque es un tema que puede dar consolación a millones. Entonces, porque yo le oré al Espíritu Santo, como tú lo conociste, a Raja Kod, desde Yahshua Mashiach, porque él es el que consuela. Entonces, en el funeral, cuando la persona ya está, el familiar, digamos, el que vive, ya ve el féretro, el ataúd, y se encuentra así, tranquilo. Pero no, no es que esté tranquilo, no, no es que esté tranquilo, es que está en etapa de negación. No lo puede creer. No ha captado lo ocurrido. Tenemos varios hermanos y hermanas de Gozo y Paz, local y mundial, que han perdido, pues, a sus seres queridos, a sus familiares. Nuestros hermanos en Yahshua, muchos hermanos en Yahshua, o algunos, digamos. Entonces, esta etapa es que no se capta todavía, no ha captado lo ocurrido. Ahora, esa es la etapa de negación, no creerlo, no creer que es real. Y en el funeral, en el funeral, las personas dicen, mira, está muy tranquilo, o está muy tranquila, a pesar de que perdió su ser querido. Pero no, no es que esté tranquilo, es una etapa de negación. No, no, no acepta, está en shock, no ha comprendido lo que sucede. Después viene otra etapa, que se llama, es bueno, es la etapa del miedo. Y al mismo tiempo, va acompañado de culpa. Entonces, es la etapa de miedo y la etapa de culpa. Pero van, generalmente van juntas. Y esta etapa es cuando empiezan los reproches hacia la misma persona. O sea, la misma persona se autorreprocha y dice, si yo hubiera hecho más, algo más por él o por ella, si yo hubiera hecho más por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, por mi hermana, etc. Si yo hubiera hecho algo más. Entonces, es una etapa que da miedo. Le da miedo porque no sabe qué es lo que le pudiera pasar a él o a ella. Me refiero al que vive. Sí, porque viene la culpa. Generalmente, pues, se siente culpa porque no se atendió bien al ser querido que falleció. Y por eso es miedo de, pues, probablemente recibir un castigo de Dios. Así lo estoy diciendo, tal cual. Y la culpa, la culpa por no haberte ayudado más a su ser querido. Entonces, en esta etapa del miedo y la culpa, no se encuentra una explicación. O sea, la persona que perdió a su ser querido, no encuentra una explicación del por qué murió su papá, su mamá, su hermano, su hermana, etc., etc. O su ser querido en general. Y entonces, es cuando viene otra etapa. Entonces, ya vimos la etapa de negación. La etapa del miedo y la culpa. Y después viene la etapa de negociación. Esta etapa de negociación es cuando la persona dice, si él o si ella viviera, yo daría esto. Sería mejor con él. Sería mejor con ella, etc., etc. Entonces, esa etapa de negación es importante porque va acompañado de negación, de miedo, de culpa. Pero aquí ya es la etapa, recuerden, de negociación. Es como si quisiera negociar con el Todopoderoso. Si él o si ella viviera, yo daría esto. Sería mejor hijo, sería mejor esposo, sería mejor esposa, hermano, hermana, etc., etc. Entonces, esta etapa de negociación siempre, siempre se ve. Aunque la persona, y mucha atención a esto, la persona que vive haya sido muy santa, muy cadosh, haya atendido bien a su familiar, a su papá, a su mamá, hermano, hermana, los haya atendido muy bien, siempre se presentan estas etapas. Voy a volver a repetir la etapa de negación, la etapa de miedo y culpa, y la etapa de negociación, siempre. Aunque la persona haya sido muy santa, muy cadosh, que haya atendido bien al ser que partió. Ahora, esta etapa de negociación es muy interesante, hermanos, hermanas, amigos, amigas, porque es, la utiliza el ser que vive para que el dolor que siente en el alma no crezca más. Es decir, trata de mantener el dolor a raya, lo trata de mantener a raya. Entonces, por eso es la etapa de negociación. Y entonces viene como un autoconsuelo de decir, bueno, si viviera mi familiar, yo haría algo más por él, etc., etc. Pero es como caer un poquito en el engaño, o mucho en el engaño, más bien. Pero es para que el dolor no crezca más. Y, repito, es como para mantener el dolor a raya. Ojo con todo esto, hermanos, hermanas, porque todos hemos pasado, yo creo que sin excepción, por haber perdido un ser querido. El papá, la mamá, etc., etc. Entonces, todos hemos pasado por él. Ahora, después de la etapa de negociación, recuerden, voy repasando, etapa de negación, etapa de miedo y culpa, etapa de negociación, viene una etapa que se llama etapa de depresión. Esto generalmente se ve en las personas, y no es una crítica para nada, en las personas que no conocen al Todopoderoso. Entonces, esta etapa de depresión es cuando las personas, por así decirlo, se les quitan las ganas de seguir adelante, ya no quieren vivir, se les quita la fuerza de seguir adelante, ya no quieren vivir, como lo decía yo. Entonces, aquí, atención, no decir, no volveré a ser feliz, o estaré siempre triste. No, no decir eso, porque si no, la persona se automaldice. Ahora, mucha atención, hermanos. Entonces, actualmente, en la congregación local, no menciono nombres, y en la congregación mundial de Gozo y Paz, hay hermanos que tienen una enfermedad que, por alguna u otra razón, no sabemos, solamente el Eterno lo sabe, no han sanado, y están enfermando cada día más. Entonces, estos hermanos que están escuchando ahorita esta ministración, les va a servir de mucho, porque yo le pedí al Guajaco desde Yasuja Mashiach, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, que fuera Él quien hablara, no yo. Y de una y de otra manera, siempre perdemos seres queridos, entonces estaremos preparados, pues, para lo que venga. Ahora, por así decirlo, lo mejor posible. Entonces, la vida, siguiendo con el tema de la administración, la vida no es una fotografía. Es como si quisiéramos detener el tiempo. Por eso, tenemos a veces mucha nostalgia cuando vemos fotografías o videos de hermanos que ya fallecieron. Pero la vida no es una fotografía, no se detiene en la vida. La vida es una película que va pasando, que va pasando, que va pasando. Ahora, pues, ya las películas son de otro tipo, pero antes eran pequeños cuadritos, ¿sí? Y se iban, digamos, formando los movimientos, digamos, ¿no? Entonces, no es una fotografía, es una película que va pasando. Y tenemos que entender todos que de una u otra manera, hasta que venga ya Suha Mashiach en el Natsal, porque Él viene, bendito es el nombre de la vaca 2, cualquiera de nosotros podría partir con el Eterno, y entonces estaremos mejor preparados para enfrentar cosas tan dolorosas como esta. Entonces, si nosotros entendemos todas estas etapas que acabo de explicar, es cuando se superan los duelos. Porque voy a explicar que una cosa es el duelo y otra cosa es el dolor, y parecería lo mismo, pero no lo es. Entonces, ya hablé sobre las etapas de negación, miedo, culpa, negociación. Pero en este caso vamos a hablar de la etapa de depresión, cuando la gente ya dice, yo no quiero nada, no quiero vivir, se murió mi esposo, mi esposa, mis hijos, no sé, alguna situación. Pero viene una etapa final todavía, después de la etapa de depresión. Y es cuando la persona, yo le llamo etapa de aceptación. Es decir, es cuando se ha digerido, por así decirlo, el dolor, sí, y es cuando se ha digerido ese sufrimiento y nos libramos. Porque el duelo, atención a esto, el duelo dura siempre. No quiere decir que todo el tiempo tengamos dolor, no, pero el duelo, el haber perdido a un ser querido, ese dura siempre, hasta que el Eterno nos llama. O venga por nosotros, decía Yunder Natsal. Entonces, esta etapa final es una liberación, porque ya se acepta todo y como que se rompe un yugo ahí. Hay personas, no nada más hablando de hermanos, hay personas que estas etapas las pasan muy rápido, a veces hasta en días. Pero hay personas que esas etapas las pasan hasta en meses. Y es ahí cuando nos enfrentamos a un problema. Se los digo con un médico y les digo que yo también estudié psiquiatría. Entonces, se ven todos estos temas. Ahora, hay una materia, la tanatología, que es el ayudar al bien morir. El ayudar al bien morir es una obligación de todo médico, pero yo pienso que de todo ser humano. Hay que ayudar al bien morir, no ayudando a Valga Rondancia al que está allá por entregar cuentas al Todopoderoso. Entonces, lo que yo quiero dar mucho énfasis el día de hoy es, tenemos que entender y tener el significado del duelo. No del dolor, sino del duelo. Miren, voy a ir por puntos y si gustan ir anotando y si no después revisan el video cuando ya esté subido a YouTube, primeramente el Eterno. Primero, el dolor es relativo. Es decir, el dolor es relativo porque no podemos decir, bueno, esta persona va a sufrir del 0 al 5 y la otra del 5 al 10. No, es relativo. No sabemos exactamente y es personal el dolor. Entonces, según las traumas y las vivencias que haya tenido el hermano o hermana o una persona, aunque no sea hermano, según las vivencias que haya tenido, va a ser si su dolor va a pasar rápido o no. Bueno, más bien el duelo. Pero les digo, eso es personal por las experiencias de cada quien. Ahora, como número dos, todo tiempo necesitamos la necesidad de recuperarnos. Es decir, hay que dejar fluir el dolor porque si no se deja fluir el dolor, si a la persona le dice, ya no llores, ya no llores, cálmate, mira, él ya está gozando de buena vida, de vida eterna. Eso no nos lo va a entender el hermano o una hermana que estemos consolando, el que esté sufriendo. Entonces, hay que dejar fluir el dolor. Si quiere llorar, hay llantos, que llore. Eso es muy saludable. Porque muchas veces no se llora y yo ya lo he ministrado que las lágrimas llevan mucha adrenalina. Son saladas las lágrimas. Y si se guarda esa adrenalina y no se llora, entonces, pues, sufrirá la presión arterial, se elevará o habrá algún otro problema. Entonces, mejor dejar fluir el dolor. Como número tres, no buscar comprensión del duelo. Es decir, no tratemos, aparte que ya partió el ser querido y queremos consolar a un hermano, no querer buscar la comprensión del duelo porque no hay una comprensión para esto. Es totalmente espiritual y nosotros no podemos entender a fondo o comprender más bien el dolor o el duelo que está pasando la persona a la cual nosotros queremos consolar. Lo que sí podemos, como punto siguiente, es reemplazar el dolor, no el duelo, por otras cosas. Es decir, estar ocupados. Entonces, el duelo es en sí el significado, por así decirlo, se perdió este ser querido y ahorita voy a explicar otras cosas para la redundancia, pero ese es el duelo, lo pasamos todo. Pero el dolor, es decir, la tristeza o hasta la depresión es a lo que me refiero con dolor y eso tiene que ser superado prontamente porque si no, entonces la persona cae en depresión. Como lo decía yo anteriormente, y es hasta peligroso, hermanos, es hasta peligroso. Entonces, se tiene que reemplazar el dolor que siente el familiar que perdió a un ser querido con otras cosas. Tiene que estar ocupado. La mejor terapia es el trabajo, pero qué mejor estar orando, etcétera, etcétera, pero trabajando al mismo tiempo. No estando en casa, digamos, todo el tiempo pensando en el ser querido que se fue. Hay que acomodar rápido las cosas que dejó el ser querido. Sus cosas, guardarlas en una caja, no sé, de metal, de plástico, es decir, porque si no, entonces, yo tuve una experiencia con unos pacientes, era un viejecito que yo estimé mucho, ya estaba muy viejecito y muy enfermo, tenía un enfisema crónico por fumar. Y entonces, los familiares no hicieron caso a mi recomendación. Yo les dije, quiten la silla donde, la silla mecedora donde su papá pasó sus últimos días, quítenla de ahí, no la tengan ahí. Pero ellos no me hicieron caso. Entonces, cada vez que llegaban a la recámara donde había muerto su papá, veían la silla y venía otra vez ese dolor, no el duelo. El duelo dura siempre. Siempre empezaba el dolor. Entonces, lo que yo recomiendo es guardar todas las cosas en una caja, sellar todo, etcétera, y ya. No es querer olvidar por olvidar, sino es saludable ese tipo de situaciones como las que acabo de platicar. Hacer las prácticas. Ahora, las fotografías, bueno, pues esas se pueden tener, no hay ningún problema, pero cosas donde que tocó directamente el enfermo o la persona fallecida, hay que quitarlas rápido, hermanos. Háganme caso a eso. Amigos, amigas, háganme caso. Esa es la mejor forma de aliviar ese dolor. No tanto el duelo, sino el dolor. Bueno, ahora, hay que honrar como punto siguiente, hay que honrar la pérdida del ser querido. ¿Cómo? Ser mejores. ¿Y qué más? Si nosotros somos mesiánicos, creemos en Yahshua, Hamashiah, tú lo conociste como Jesucristo, lo correcto de su nombre es Yahshua, Hamashiah, por eso decimos Aleluya, y los que guardamos sus mandamientos. Entonces, tenemos que honrar la pérdida del ser querido. ¿Cómo? Repito, ser mejores. Ser mejores, guardando mejor la Torah, siendo honorables, siendo honestos, siendo realmente verdaderos hijos del Todopoderoso. Como punto siguiente, tenemos que valorar lo que aprendimos de los que se fueron, de los que ya no están con nosotros. Es decir, tenemos que valorar, por eso es honrar, pero yo aquí, en este caso, el punto seis, lo que aprendimos de los que se fueron, de los que ya no están con nosotros. La mayoría de las mujercitas sabe guisar porque su mamá les enseñó, y tal vez tu mamá ya no está. Y ese duelo lo llevarás toda la vida, como yo el duelo por perder a mi papá y a mi mamá. Sí, la idea es esa. Entonces, ese es el duelo, pero no el dolor. Entonces, valoremos, honremos, sí, siendo mejores, pero también aprovechemos lo que aprendimos de los seres queridos que ya se fueron, que ya no están con nosotros. Ahora, punto siguiente sería que tú, por ejemplo, que has perdido un ser querido, si esto está muy fresco, está reciente, porque varios hermanos de Gozo y Paz han perdido a su papá y a su mamá en los últimos días, déjate consolar por los demás hermanos, déjate consolar por el Ruajacodes a través mío, por ejemplo, en este caso, déjame consolarte. Y yo estaré orando y estoy orando mucho por ti. Por eso es bueno cuando los hermanos pierden un ser querido y viven en otro país muy lejano, pero son miembros de Gozo y Paz, que hablen y que digan, díganle al Ruaj Palacios que mi papá acaba de fallecer, etcétera. Hace poco nos vinieron a visitar unas hermanas y ellos perdieron a su mamá. Su mamá fue creyente y es la primera que vio un video de un servidor a través de este canal en su tablet y ella llevó a sus hijas a los pies de Yahshua Hamashé para guardar su bendita Torah. Y hace poquitito nos visitaron, yo las acabo de ministrar en la oficina, más bien en esta fiesta de Shavuot que acaba de pasar. Y entonces yo le dije a una de ellas, ¿Cómo supiste de la Torah? Por medio de mi mamá, mi mamá ya no vive, ya falleció, no recuerdo ahorita hermanas, perdóname cuando falleció tu mami, o le dije a otra hermanita que estaba junto, ¿Tú eres hermana de ellas? Sí, yo soy hermana de ellas. ¿Quién te llevó a los pies de Yahshua? A mi mamá. Y a otra hermana le pregunté, o una prima, ¿Quién te llevó a los pies de Yahshua? A la mamá de ellas. Vean qué hermosa labor, qué hermoso hizo esta hermanita que ya está en los Shamaín, en los cielos. Entonces ellas están honrando la pérdida de su mami y de su mamá y quieren ser mejores mesiánicas. Y están honrando la pérdida por ser mejores, valorando lo que aprendieron. Entonces la mayoría de nosotros, así como tú me ves, claro, no con quipá y la barba, mi papá no usaba barba, aunque era barbón pues, pero tenía barba, pero así era mi papá. Es decir, los padres o los hijos más bien somos el reflejo de los padres. Mi papá, yo trato de ser lo más caballero posible, etcétera, etcétera, educado, etcétera. Haz de cuenta que estás viendo a mi papá. Somos reflejos de los padres. Todos los hijos realmente son reflejos de los padres. Entonces lo que aprendimos de ellos, no nada más ustedes como mujercitas a cocinar y demás, sino lo que aprendí yo de mi papá, los varones que están aquí con nosotros o allá, lo que aprendieron de su papá. Bueno, entonces es importante pedir ayuda. Anoten este punto, es importante pedir ayuda. Si tú perdiste a un ser querido, pide ayuda. Y yo les bendigo mucho, hermanos, hermanas, cuando han hablado, me han dicho, perdí a mi papá, se murió mi mamá, o perdí a un hermano. No era creyente en Yashuan y guardaba Torah, pero lo perdí, me duele, etcétera, etcétera. Es importante porque estás pidiendo ayuda. Si cuando se nos descompone alguna cosa, si esta lámpara ya no funcionara bien, yo trataría con algún hermano, a los que sabe, electricidad aquí, que la arreglara, etcétera. El carro cuando se descompone, la licuadora, el refrigerador, etcétera. Si pedimos ayuda por algo que se descompone, que no es mejor pedir ayuda por el dolor del alma que se tiene. Porque ese dolor, el dolor de, no dije el duelo, sino el dolor de perder un ser querido es tremendamente grande. Eso es muy grande. Si tú recuerdas cuando perdiste a papá, mamá, o algún hermano, algún ser querido, el que fuera, fue muy fuerte. Es uno de los dolores más fuertes. Y les vuelvo a repetir, no tratar de buscar explicación para ese dolor, porque no lo vamos a encontrar. Solamente el Eterno sabe. Entonces, si pidan ayuda siempre, pidamos ayuda, pidamos ayuda. Ahora, punto siguiente. Lo que quería yo llegar para ir, ya yéndome, yendo al centro del tema, el duelo dura siempre. Ese es el duelo. Cuando la separación, se fue mi papá, mi mamá, o un hermano, ese es el duelo. Ese es el duelo, el duelo dura para siempre. Lo importante es el significado que le demos al dolor. Eso es lo importante, que le demos el significado al dolor. Es decir, darle sentido. Por eso, repito, las etapas, la etapa de negación, es decir, no, no lo puedo creer, etcétera. Pero aunque digan, no lo puedo creer, o a muchas veces lo dicen, no, no puedo creer que mi papá haya muerto, mi mamá. Después la etapa de miedo y culpa, esa etapa es la que a veces, muchas veces tardan más las personas que no conocen a Yahshua, porque sabiendo que pudieran haber hecho algo mejor, y entonces cuando viene la etapa de negociación, grábense bien estos puntos, hermanos, porque así ayudamos a otros hermanos a entender mejor su dolor. Tú ahorita ya lo estás entendiendo, y entonces tú me vas a ayudar a ministrar. Bendito es el abacado, es por tu vida. Entonces, lo importante es que encontremos, darle, no tanto el significado del dolor, sino darle sentido a ese dolor y tratar de aliviarlo. Estar con las personas a las cuales, los cuales perdieron su papá, su mamá, algún hermano, un ser querido, estarlos, apoyarlos, bendecirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, punto siguiente, todos, todos absolutamente pasamos por ello, todos. No hay alguien que no sienta dolor por, o que no haya pasado un dolor. Todos creo que hemos pasado un dolor de que haya fallecido un buen hermano en Yashua, Hamashia, aquí lo hemos visto, lo hemos pasado. Igual allá en la Amada Keilah mundial. Pero hay algo importante, cuando le damos sentido al dolor, mucha atención, el dolor nos hace más compasivos. Anoten eso, eso es muy importante, porque a lo mejor éramos muy arrancados, como decimos aquí en México, muy desesperados, y el dolor nos calma, no el dolor nos calma, no el duelo, sino el dolor nos hace más compasivos con los demás. Y entonces entendemos mejor al que está sufriendo. No lo podemos entender al 100%, pero sí le podemos ayudar mejor. Que sientan tu presencia, que sientan tu apoyo, que sientan la bendición que tú les das. Ya decía yo en un tema, no recuerdo cuál es, dar un abrazo, es saludable. Un buen abrazo, un buen abrazo, no de esos apretones que lastiman, sino un buen abrazo, aumenta las defensas orgánicas, y nosotros pasamos de una manera simbólica, pero expresiva de alma a alma, nuestro sentimiento de que estamos con ellos. Nosotros no damos el pésame, como mesiánicos, porque el pésame es derivado de las religiones. Cuando ha muerto un hermano, aquí voy a darles algunas citas, porque les va a servir a todos, nos va a servir a todos. ¿Qué hacer? ¿Qué citas de la Biblia son más exactas para todo ello? Entonces, si tú das un buen abrazo, vas a hacer que el hermano, o si eres hermana, a la hermana, los varones no abrazamos a las mujeres, solamente cada quien a su esposa. Es para que se sienta la comprensión, el amor, etcétera, etcétera. Se le van a aumentar hasta las defensas al hermano, o a la hermana, según el caso. Pero hay que hacerlo. Ahora, punto siguiente. Agradezcamos a Yashua HaMashiach, el Elohim, el Dios de Israel para los nuevecitos, el Elohim, que él, o la que se fue, el hermano, o la hermana, o el papá, la mamá, me estoy refiriendo en general, que el que se fue, estuvieron en nuestra vida. Es decir, siempre ha habido, perdón que vaya yo a platicar algo muy delicado, pero siempre ha habido papás no muy adecuados. Pero bueno, eso es cuestión de nuestro gran Adón Yashua HaMashiach, él es quien juzga. Pero agradezcamos que él, o ella, el que se fue, o la que se fue, estuvieron en nuestras vidas. Porque de una u otra manera, generalmente se dio bendición, fueron bendición para nuestra vida. Agradezcamos que ellos fueron bendición para nuestra vida. Por lo tanto, el dolor no es algo que se quiera. Es decir, hablando sobre el dolor, pero no tanto físico, sino el del alma, el dolor no es algo que se quiera. Porque no es deseado ese dolor, pero se da, y se da, cuando se pierde un ser querido, se da bastante fuerte. Entonces, aprovechemos, para crecer, en esos momentos, cuando se pasa un dolor, así, hay que orar mucho, hermanos. Si ya, tú como creyente, en Yashua HaMashiach, guardador de la bendita ley de Dios, de la bendita Torah, de los mandamientos, guardador del Shabbat, etc. Lo que tienes que hacer, para superar eso, es orar muchísimo, que te consuele. Porque, y nosotros oraremos por ti siempre, desde luego, pero no, 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 no ir más allá. Es decir, por eso les decía que nosotros damos el pésame. Porque si se fue un Kadosh, vamos a suponer que tu papá fue un santo, estuvo en la Torah, pues ya tienes un Kadosh allá en el cielo, ¿sí? ¿Qué te está esperando? Es un decir, es un decir, repito. Entonces, no decir, lo siento tanto, porque esas palabras son hipócritas, no se siente tanto, porque no se entiende el dolor, no podemos entender el dolor que está pasando el otro. Entonces, cuando la persona llega y dice, lo siento tanto, te entiendo, no, no se entiende nada, no se entiende nada. No, el que, el que, el que dice eso, no entiende nada, y lo estoy diciendo con mucho respeto, pero es que estoy hablando con la verdad. Entonces, el dolor, lo que sí tenemos que entender, que es, es que el dolor es inevitable. Tarde que temprano, sentiremos ese dolor. Yo ya lo he pasado y varias veces. Entonces, el dolor es inevitable. Pongan mucha atención a lo que voy a decir, no anoten nada, y después lo anotan, yo se los dicto con mucho gusto. Tal vez ya notaron que el dolor es inevitable, pero no anoten esto, pero el sufrimiento es opcional. Ahora sí anótenlo. El sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, no estoy hablando de duelo, si, sino el sufrimiento es opcional, porque la persona puede pasar varios días, semanas, meses, inclusive años. He visto esos casos, ya psiquiátricamente, pasan años y siguen con un dolor. El duelo dura toda la vida, inclusive para un santo, un kadosh, pero el sufrimiento es opcional, decía yo, o sea, cada quien va a saber si va a seguir sufriendo, echándose la culpa de la muerte del ser querido, si lo atendió bien, si no lo atendió bien, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, comportémonos a la altura de lo que decimos que somos como mesiánicos, me estoy refiriendo a todos los hermanos y hermanas de Gozo y Paz, local y mundial, y también para todos los amigos y amigas que van abrazando la bendita Torah, y guardando los mandamientos del Todopoderoso Yahweh, es su nombre, para que así cuando llegue un momento de eso, sepamos exactamente qué hacer y cómo poder hacer las cosas, si es que uno es el que pierde el ser querido, o vamos a consolar a otro, no decir cosas que no se sienten y se van a ver hipócritas. Entonces, todo esto que yo expliqué, hermanos, y ahorita vamos a ver algunas citas bíblicas, lo hace la persona en cuanto a la negación, el miedo, la culpa, pero sobre todo la negación, es que quieren pequeñecer el dolor, y cuando se quieren pequeñecer el dolor, se sufre más. Entonces, si se quieren pequeñecer el dolor, de haber perdido un ser querido, la persona va a sufrir más, más todavía de lo que, de por sí el Eterno quiere que se sufra, por algo, en el plan de Elohim no estaba que Adán y Eva murieran, murieran, pero bueno, así fue. Entonces, hay que perfeccionarnos en ese dolor. Entonces, no sé si fue claro, una cosa es el duelo, el duelo, siempre vas a tener un dolor, un duelo más bien, no dolor, un duelo, la separación, esa es la correcta definición, de la separación de papá, mamá, algún hermano, alguna hermana, o algún ser querido, un tío, tía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes fueron criados por los abuelitos? Por los abuelos, entonces, cuando muere el abuelo, o muere la abuela, es un dolor tremendo, aunque no haya sido tu papá exactamente, o tu mamá. Sí, muchos fueron criados por los abuelos, yo conozco muchos hermanos aquí, de la que hay la mundial, que fue cuando han venido, me han contado que fueron criados por sus abuelos, esa es la manera como yo, les recomendaría actuar, la negación no la podemos quitar, la negación, es un shock, es un shock, eso se presenta, la negación, y permítame agregar esto, se presenta más cuando ha sido por algo inesperado, una muerte inesperada, un infarto, por ejemplo, rápido, o un derrame cerebral, algo muy rápido, o un accidente automovilístico, el éterno no lo quiera, o sea, cuando las personas han tenido eso, entonces entran en ese shock de negación, cuando la persona ha sufrido, la persona que fallece, lógico que va a fallecer, o que ya falleció, sufrió mucho, esa enfermedad, y pasó muchos dolores, muchas cirugías, etcétera, 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 la etapa de negación, para el que queda, es muy corta, eso es muy importante, porque es muy frustrante, muy frustrante, cuando es por algo inesperado, o sea, una muerte inesperada, como está sucediendo, muchas veces ahorita, por ya saben qué, ahora abran su Biblia, por favor, en el Salmo 116, vamos para allá, al Salmo 116, muy importante, que anoten estas citas, que yo les voy a decir, cuando haya fallecido, aquí algún hermano, antes de que yo fuera, operado de los ojos, yo los acompañaba, hasta el panteón, o cementerio, como se llame en tu país, pero ahora ya no, yo mando a un anciano, si puedo yo ir, cuando fallece un hermano, a su casa, etcétera, etcétera, lo hago, entonces, ya teniendo más ayuda, de hermanos, entonces yo mando a un anciano, y le digo lo que tiene que hacer, y ellos ya saben, que tienen que hacer, pero todos tenemos, que estar preparados, miren, el Salmo 116, el verso 15, y esto anótenlo bien, para que vean, que hermoso dice aquí, estimada es a los ojos de Yahweh, la muerte de sus santos, o sea, es muy estimada, la muerte de sus santos, es un verso, que yo siempre digo, cuando voy a dar, no el pésame, sino la consolación, aquel que quedó, o aquella que quedó, si, o a los hijos, si es que ya se fue el papá, y son hermanos en Yahshua, de acuerdo, entonces, estimada es a los ojos de Yahweh, la muerte de sus santos, ahora, vamos a Mateo, por favor, anoten bien esas citas, es importante, para que ustedes, me ayuden a ministrar, también a todos los rohim, y, permítanme ir a Mateo 5, aunque es el sermón, de la montaña, y aquí se está refiriendo, a las persecuciones, y demás, pero este verso, también queda muy bien aquí, en Mateo 5, verso 4, dice, muy dichosos los que lloran, porque ellos recibirán, consolación, entonces, vamos a verlo, desde un aspecto general, todos los que lloran, tienen que recibir, consolación, aquí Yahshua, está hablándole, al pueblo judío, al pueblo de Israel, y está hablándole, a creyentes, guardadores, de la bendita Torah, del Shabbat, de las fiestas, del Eterno, etcétera, ahora, esa cita, también, tenga la en cuenta, pero yo lo que hago, es leer el verso, o si lo tengo ya en la mente, aquí, y decir esto, por ejemplo, como lo vimos, en el Salmo 116, verso 15, yo sé que estás pasando, una tristeza, que es inexplicable, o sea, yo no te puedo consolar, más que, diciéndote que estoy contigo, esa es la palabra clave, estoy contigo, no decir, lo siento mucho, porque realmente, bueno, yo no soy hipócrita, se siente cuando un hermano parte, lógico, porque es parte del cuerpo de Mashiach, pero vamos a suponer que, no conocíamos a la persona, porque decir, lo siento mucho, o sea, no hay que ser hipócritas en eso, sino mejor decirle al doliente, estoy contigo, estoy contigo, cuenta conmigo, esa es la palabra clave, yo diría, para él, siempre la he utilizado, desde mesiánico, ahora vamos a 1 Tesalonicenses, y en el caso de Mateo 5, 4, pues reciben consolación, directamente, el Oaxacodes, pero a través nuestro hermanos, directamente el Oaxacodes actúa, pero él usa a sus hijos, a sus hijas, y es importante estar preparados, vamos a 1 Tesalonicenses, por favor, si lo tienen antes, espérenme un segundo, y vamos a buscar, el verso, perdón, capítulo 4, verso 14, y es algo que yo siempre le digo, en los sepelios, como se llama aquí en México, a los hermanos, dolientes, le digo, mira, vamos a resucitar todos, nos vamos a volver a ver todos, después viene ya el cambio, después del milenio, se borra la memoria, eso ya es algo que ya expliqué, no es el tema, pero 1 Tesalonicenses 4, 14, dice, porque si creemos que Yahshua murió, y resucitó, así también traerá, el ojín con Yahshua, a los que durmieron en él, a los que durmieron en él, eso ya lo hemos visto, en la explicación del Natsal y demás, entonces hay que estar, hay que animar, hay que consolar al doliente, o la doliente, sí, para que, no nada más leer el verso, y quedarse así, sino pedirle a Ruajacodis, que nos diga palabras exactas, para ese momento, y es que cada hermano, que parte es diferente, por ejemplo, si ha sido un roe, aquí tuvimos un roe precioso, que yo lo amé mucho, el roe Joseph, izquierdo, y entonces, la idea está que, dar palabras de consuelo, a los que se quedan, y yo en aquel tiempo, no pude ir, hice una grabación, la hice llegar tal cual, sus hijos la pusieron, para que escucharan, no nada más los creyentes, sino otras personas, que llegaron ahí, ¿verdad? Generalmente eran hermanos, la mayoría pues, pero decir, bueno, sintieron consuelo, yo estoy seguro de ello, porque, pues si está uno consagrado al Eterno, es el Ruajacodis quien consuela, el Espíritu de Yahweh, bendito es el nombre de la vaca dos, entonces, decirles, bueno, vamos a vernos pronto, creemos que Yahshua murió, y resucitó, entonces vendremos con él otra vez, él nos resucitará, si es que morimos, y si no, nos arrebatará, junto con los, los que hayan resucitado, en ese momento, vamos a Filipenses hermanos, vamos a esta carta Filipenses, hay muchas citas hermanos, hay muchas citas, pero, les voy a dar estas, Filipenses 1, en el verso 21, esta cita también se las digo ahí, muchos ya se la saben de memoria, porque para mí, el vivir es Yahshua, y el morir es ganancia, entonces, para todo creyente en Yahshua, el morir es ganancia, y no nada más está esta cita, sino vayamos a lo que decía, el rey Salomón, si, lo que dijo el rey Salomón, y vamos a, eclesiastes capítulo 7, si, y vemos que aquí, él lo dice así, vamos a, eclesiastes capítulo 7, dice otra de las citas, que digo cuando, vamos a dar consolación, no el pésame, la consolación, al que se queda, mejor es la buena fama, que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte, que el día del nacimiento, se nace llorando, esa es la verdad, y muchas veces se muere llorando, pero, la idea está que, al morir, los creyentes en Yahshua, le veremos rostro a rostro, o sea, cara a cara, eso es algo precioso, entonces, realmente, el morir, pero no para buscar suicidio, verdad, Yahshua, a Mesías reprende a esos diablos, no, sino que realmente, dice aquí, y mejor el día de la muerte, que el día del nacimiento, porque el día de la muerte, veremos a Yahshua, y si él, como él ya viene pronto, pues muchos vivos, aleluya, eso ya lo he explicado, ahora vamos a 1 Corintios 15, grábense las citas, es muy importante, o anótenlas, mejor dicho, yo siempre ando trayendo, una libretita, y ahí traigo estas citas, sí, estas citas, y entonces, ahora, en la fiesta de Pesajamatzó, después de que terminó la fiesta, le había dicho yo a los rohín, que les iba a ayudar a dar algo sobre esto, y miren, ahorita ya está la charla, cuando estábamos aquí en la cabañita, estábamos platicando en la tienda, no tienda de comprar, tienda de, así, tienda de, para estar ahí, les decía yo, que les iba a dar todas estas citas, 1 Corintios 15, 22, vean que hermoso, dice, porque así como en Adán, todos mueren, también en Yashua, todos seremos vivificados, estas citas, traen más consuelo, que cualquier palabra humana, porque toda escritura, es inspirada, por el espíritu de Yahweh, ahora, vamos a Deuteronomio 32, por favor, vamos a la bendita Torah, la Torah, quiere decir la ley, mal traducido como la ley, la Torah, quiere decir, la instrucción de lojín, para su pueblo, y son los cinco primeros libros, los cinco libros de Moisés, que escribió Moisés, dados por el Eterno, en Deuteronomio 32, y, perdónenme, en el verso, 39, y nosotros, cuando llega un aspecto, que, si un hermano, una hermana, empieza un poquito, a decir, pero eso es, porque, etcétera, porque hay hermanos, que han actuado así, entonces, les leo, esta cita, o les digo, esta cita, de Deuteronomio 32, 39, ved ahora, que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, aleluya, cuando los hermanos, ya se ponen un poquito, por qué no decirlo así, con estas palabras, necios, o sea, en el sentido de, pero por qué, por qué, por qué, les leo eso, fue Yahweh, que se llevó a tu esposa, a tu esposo, creyentes en Yahshua, creyentes en Yahshua, cuando es otra situación, que no son creyentes, los ministro de una manera diferente, pero, no es mi plan, verdad, o sea, la idea es consolar, a los creyentes, y a los no creyentes, pero, son, situaciones muy diferentes, por así decirlo, tengan en cuenta, todas estas citas, anótenlas después, todos los rollins, a Kenin, encargados de obra, todos hermanos, porque en un momento dado, pudiera morir algún hermano, alguna hermana, no deseamos vida, vida, siempre, siempre vida, lo meot, que en la jaim, no a la muerte, si a la vida, pero en caso de que alguien falleciera, ya sabes qué hacer, y ya sabes cómo, cómo son las etapas, no trates de, por ejemplo, en la etapa de negación, no trates de agarrar al doliente, y decirle, mira, entiende, entiende, que ya está con Dios, o con el ojín, ya está, entiendo, eso de su estama, eso no se debe hacer, porque es un shock, y más, si su familiar, aunque no fuera creyente o creyente, realmente son no creyentes, los que mueren por algo catastrófico, porque esas muertes no, voy a hablar algo fuerte, pero bueno, esas muertes no modifican, al menos que sean mártires, es otra cosa, ya me salió un poquito de tiempo, pero es importante también, en los dos de sus puntos, entonces no, no trates de, de decirle, mira, etcétera, de ser caro, cuando está en la etapa de miedo, de culpa, sí, antes de la negociación, cuando se dice, de culpa, no se cerra, no se cae en la cabeza, etcétera, de ser caro, por qué, por qué, es realmente ese por qué, no está preguntando tanto a Dios, tanto a Dios, más bien es por culpa, es decir, no haber hecho las cosas correctas, ya no haber sido un buen hijo, una buena hija, un buen hermano, una buena hermana, eso es por culpa, no es tanto que esté preguntando al Todopoderoso, por qué se llevó a su familiar, sino es por culpa, en ese caso, lo que hay que hacer es decir, mira, no sé qué estés pensando, tal vez fallaste, todos fallamos, no hay que desanimarlo, también darle patadas, verdad, no, fallaste, tal vez no, no estuviste a la altura, pero ahora, de aquí en adelante, a la altura, a la altura espiritual, ser responsable, etcétera, etcétera, por eso, en los mandamientos dice, honrarás a tu padre y a tu madre, aunque no sean creyentes, hay que honrarlos, eso yo lo he dicho siempre, aunque no sean creyentes, hay que llevarles una despensa, pero no una despensa, con un cafecito ahí, medio kilo de azúcar, y todo barato, bendecir a los papás, y luego, eso es la etapa de miedo y culpa, entonces, esa etapa, tú tienes que ayudar a decir, no, no te sientas ya así, bueno, qué más te puedo yo decir, verdad, pero, pero sé mejor, sé mejor, en la etapa de negociación, ahí es cuando yo intervengo mucho, en la etapa de negociación, es que Roe, si él viviera, yo haría esto, yo haría eso, no puedes hacer nada, el hubiera, ya no existe, ahora, el presente, y al futuro, y el presente, mira, ya pasó, ya es pasado, vale la redundancia, o sea, mirar hacia adelante, eso es cuando está en la etapa de negociación, si el hermano, o la hermana en Yashua, o alguna persona, cae en depresión, ahí se intervengo, todavía más, verdad, y no con medicamentos, porque los medicamentos, no hay medicamentos para la depresión, eso ya, ya lo vi, si quieren ver los temas, en el libro, o directamente, el tema de la depresión, no hay nada que quite la depresión, la depresión es por miedo, culpa, etcétera, vergüenza, etcétera, y eso ya está dado, vean ese tema, está en los temas médicos, ya se dio hace tiempo, entonces, cuando está en esa etapa de depresión, hay que ayudarlos rápido, antes que suceda otra cosa, si es un buen creyente, no se va a suicidar, verdad, no se va a cortar las venas, ni se va a tomar algo para morirse, o sea, no, no va a hacer nada de eso, si es un buen creyente, en la etapa final, es cuando ya, decía yo, ya, se libera la persona, porque ya se cansó, ya no puede llorar más, para empezar, aunque quisiera llorar, ya no puede llorar más, ya se acabaron todas las lágrimas, es un decir, ya no tiene fuerzas, ni siquiera para llorar, y entonces, es cuando, nosotros debemos de intervenir, como hermanos todos, un servidor como Roy, todos los Roy, los ancianos, etc., encargados de obra, a ayudar a que esa etapa final, siga así, en superación, o sea, siga en libertad, que no, que no haya problemas, las situaciones de esto, permítanme ampliar un poquito el tema, no lo tengo anotado, pero vienen las ideas, y hay que dar las ideas, es esto, cuando un ser querido, falta, y, o sea, se va, sea creyente, o no, las herencias, las malditas herencias, yo diría así, eso ya lo ministré, y entonces, viene el pleito, entre los hermanos, y hermanas, y tal vez haya un hermano sensato, que, que diga, bueno, yo si siento dolor, por mi papá, por mi mamá, etc., etc., pero luego, luego se empiezan a pelear, que le dejaron, si un cuarto, si una cama, si propiedades, si edificios, si terrenos, etc., etc., si es ahí, cuando se echa a perder todas las cosas, si es ahí, cuando la gente no es creyente, actúa así, y entonces, la mayoría de la gente, va de la negación, miedo, culpa, pero como no hay arrepentimiento, no hay teshuva, no hay arrepentimiento, entonces, se cae, totalmente, en una depresión, y de ahí no salen, y entonces, cuando hay odios, resentimientos, amarguras, etc., etc., por la codicia, por la avaricia, pero eso es otra cosa, y entonces, en personas así, que tienen ese tipo de situaciones, no podemos actuar, no hay nada que hacer, porque la misma persona, no quiere reconocer, su pecado, y no se quiere apertar, por eso les decía yo, cuando se pierde un secreto, es muy diferente, en un creyente, en Yahshua Mashiach, y guardador de la Torah, a alguien que no lo es, porque después viene el pleito, de las herencias, eso no falla, siempre va a ser así, pero quédense con el concepto, de todos los puntos, las etapas, que yo fui explicando, y cómo hacerlo, y podrás ayudar, en un momento dado, a consolar a alguien, que ha perdido un ser querido, cierren su Biblia, cierren sus apuntes, me voy poniendo de pie, bendito es el abacados, mira que hay temas, para todo, todo tenemos que, o sea, me refiero a que, en la Biblia, encontramos todas las respuestas, y yo diría que, que aún más es que eso, verdad, o sea, en la Biblia es todo, encontramos todo, pero hay temas para todo, porque esto es importante hacerlo, ahora, quiero terminar con eso, antes de ponerme de pie, el bien, el ayudar al bien morir, para empezar, que el paciente, no sufra de más, ni espiritualmente, o sea, en el alma, ni en el cuerpo, no ayudar al bien morir, ese es un tema, muy importante, quiero nada más, darles unos puntos, no cargar el alma, de la persona, que está a punto de morir, o que va a morir, porque ya sabe, que va a morir, que va a presentar, cuentas altas, en todo poderoso, no darle cargas, sobre todo, si es creyente, voy a hablar sobre los creyentes, no darles cargas, oye, fíjate que esto sucedió al otro, o sea, malas noticias, no, tiene que estar centrada, la persona que va a morir, en Yasua, este es uno de los temas, más difíciles, para dar en las universidades, imagínense, con gente que no cree en Yasua, pero ustedes creen en Yasua, y la mayoría de los que están viendo este video, ya están queriendo guardar la Torah, entonces, la idea es no cargar su alma, y también, no cargar el cuerpo, con más dolor, la eutanasia, está prohibida, totalmente, porque es homicidio, aquí, y en China, es un decir, que hay, que estén dando permiso, en los países, de que aquí, si la eutanasia, y que eso, eso es otra cosa, pero, yo no hago eso, para nada, nunca lo he recomendado, estoy en contra de, no, ayudar al buen morir, es en lo espiritual, ya dije, no dando cargas, al que ya va a morir, y segundo, que no tenga más dolor, hay cantidad de medicamentos, que mezclados, para el dolor, pueden dar mucho resultado, atención, sin llegar, a los opinos, opiáceos, sin llegar, a la droga fuerte, sin llegar, a los opiáceos, tal vez, muchos, aquí hay médicos, aquí, dentro de nosotros, aquí en la que ira local, y mundial, también hay muchos médicos, sin llegar, a los opiáceos, a veces, haciendo mezclas, de medicamentos, inclusive, aquí en México, que se venden, sin receta, obtenemos buenos resultados, para el dolor, eso, es ayudar a un bien morir, y también, que tú, como familiar, si tu pariente, ya está, por partir, con el eterno, Yashua, bendito es su nombre, ayudar, ayudarle, que él no lea, no le digas, vamos a ver este video, háblale de Yashua, lee muchos salmos, leerle salmos, leer, el, Mateo, capítulo 5, 6 y 7, que es el sermón, de la montaña, el sermón, del monte, estar con ellos, eso es lo principal, me voy a poner de pie, bendito es el abacados, bendito es Yashua, es un tema, es un tema muy, muy hermoso este, porque nosotros vemos la muerte, no como una tragedia, sabemos que sucede, porque es, es una orden del todopoderoso, vamos a ver toda Gavá, y hay mucho más que hablar, si tuvieran dudas, pongan sus comentarios, yo los iré revisando, o hablen después a la congregación, y yo les daré el consejo, con la ayuda del Eterno, Padre amado Yahweh, en un tema tan difícil, para nosotros como humanos, Abba, te he pedido tu ministración, que seas tú quien ministra, por lo menos tu bendito, acodes para el bien, de todos los hermanos, y hermanas de gozo y paz, y de los amigos y amigas, que ya están queriendo, guardar tu bendita Torah, en el nombre de nuestro don, Yashua Mashiach, sabemos que la muerte, Abba, es un paso, para llegar a una vida mejor, en ti, Yashua Mashiach, Toda Gavá, Omen, Beomen, Bendito es el Todopoderoso. Aleluya.